Creo que deberías quedarte con esto Julián Gracias Roberto la cuidaré con mi vida Por las reglas del torneo toma este Chimeratech No gracias no es necesario además no tengo un Ciberdragón no podría invocarlo Ya había pensado en eso así que también te regalaré un Ciberdragón Natchester Este toma el nombre de Ciberdragón en campo o cementerio así que no habría problema para no aceptarlo Vamos Además son las reglas del torneo Gracias pero puedes enseñarme a usar fusión de contacto y a perfeccionarla Claro no hay problemas Chicos Duelo tan emocionante que envidia Roberto yo también quería tener un duelo contra Julián Porque no lo tienes ahora la gente no se ha ido Amas y caballeros El receta tournament ha iniciado y también su segundo duelo Recuerden solo los mejores ocho con más victorias hasta nuevo aviso se enfrentarán aquí ¿Qué dices Julián acepta? Claro que sí Tu Joseph Por supuesto no me perderé esto Yo comenzaré invoco a descuad 003 por su efecto invoco un descuad desde el mazo traeré a descuad 002 cuando 002 es invocado de forma especial puedo añadir una carta descuad a mi mano será mi 004 el que añadiré Terminó el turno Robo invoco normalmente a mi constelación al Giri cuando es invocado normalmente puedo invocar desde mi mano a un monstruo constelación y el que invocaré será constelación caos Ahora activo santuario fotónico que me da dos toques luz Ahora activo el circuito con mis dos tokens Mi ilumino somo amigo que está la moda Ven ilumina este duelo invocación link enlace 2 Hiposilíngen Ahora la habilidad de caos puedo subir un tibela monstruo y este efecto es dos veces por turno elijo primero a caos y luego al Giri Ahora con mis dos monstruos de nivel 5 Overlight Desde una galaxia lejana vendrá este guerrero estelar a ayudarme invocación 6 rango 5 constelación playa vez Impresionante un link y un 6 en tu primer turno Si he estado entrenando ya sabes para no ser un vuelito de segunda Habilidad de ocio que todos los monstruos de luz ganan 500 de ataque y defensa Tetrea desataca su 003 003 puede hacer que cualquier descod gane 500 de ataque por cada descod en el campo le daré ese poder al mismo 003 Ahora es tu turno si ataca 002 Buenas jugadas Colocaré dos cartas boca abajo y termino el turno Y turno rombo invocaré mi 004 Creo que te sirva activar la habilidad de playa vez detachando un material sis puedo devolver un monstruo a tu mano y digo a 004 Ahora activo la escala 1 de 006 y la escala 10 de 005 oscila de lado a lado péndulo talla el arco de mi victoria invocación péndulo aparezcan mis dos 004 Ahora 004 ataca a su osi cuando 004 batalla puedo enviar un descod del mazo al cementerio y 004 ganará 500 de ataque multiplicado por su nivel enviaré a 005 Cuando o si es destruido traigo de mi cementerio a mi mano un monstruo de luz daré a caos Cuando 004 destruye un monstruo puedo invocar dos monstruos de Skbot de mi mano y o cementerio traeré a 003 y 002 por el efecto de 002 puedo traer de este mazo una carta de Skbot traeré a 008 Ahora mi otro 004 ataca a playa desactivo su efecto enviaré al cementerio a 007 Digo mi wago pero ahora no puedes destruir mas monstruos Blocaré una carta boca abajo y es todo Yo invoco normalmente a mi constelación al Giri cuando es invocado normalmente puedo invocar desde mi mano a un monstruo de constelación y el que invocaré será constelación caos Ahora la habilidad de caos puedo subir un nivel a monstruo y este efecto es dos veces por turno elijo primero a caos y luego al Giri Ahora con mis dos monstruos de nivel 5 Overlight Desde una galaxia lejana vendrá este guerrero que la ayudará a invocación Skit Rango 5 Constelación Playa Ves Activo mi carta boca abajo juicio solemne pago la mitad de mis puntos de vida y llevo la invocación En corto detacho el último material de playa desactivo y regresaré a la mano pi 003 y activo mi carta boca bajo infinita impermanencia lo que niega el efecto de uno de tus monstruos elegiré a 004 Ahora playa desataca 004 sin efecto Has mejorado bastante Joseph Se ahora terminó el turno Invocaré a 003 por su efecto invoca a 001 desde el mazo Ahora activo el circuito con todos mis monstruos Dragón de cuerpo afilado que corta a 0 como de mantequilla se tratase Invocación Link enlace 4 Borrel Sword Dragon Ahora activo la escala 1 de 006 y la escala 10 de 005 oscila de lado a lado péndulo calla el arco de mi victoria invocación péndulo Parece, la dama entre mis monstruos de Skbot pequeña pero peligrosa de Skbot 008 Ahora activo la habilidad de Borrel Sword paso tu playa desat defensa y ahora mi dragón puede atacar dos veces y aquí va la primera hacia tu playa des y el otro directo a tus puntos de vida Ya que poder, ahora viene el ataque directo de 008 verdad Exacto amigo, ataca directo a Joseph 008 Ahora activo mi quitar el limitador que duplica el ataque de 008 lo que da un total de 8000 Vamos, otórgame la victoria Este mande 101 te ayudará bastante Julián, es lo que me merezco por ser alguien de segunda mano Gracias por la carta Joseph pero no se porque crees que eres un duelista de segunda Es más mira a Roberto como lo tenias de nervioso Cierto yo creí que ya nos habrias superado De más tu apenas tienes un año jugando Yu-Gi-Oh nosotros llevamos 4 si no me acuerdo mal Te gracias muchas gracias amigos Solo digo las últimas generaciones de pokemon tienen mejor historia Chicos el director quiere que vayan los 3 a su oficina Chicos el director quiere que vayan los 3 a su oficina Chicos el director quiere que vayan los 3 a su oficina Gracias.